El viernes a la tarde es mío, ya empieza a sentirse el aroma de fin de semana, y si no hay actividades, no voy a samba. Tengo casa, riego, planto, limpio, corto. Después de lunes a viernes trabajo de 6 de la mañana, que es la hora que me despierto, en continuidad hasta las 7 y media, con una breve pausa del almuerzo para usar el estudio de casa. Nada más. 50 años hace en este 2023, que comencé en la radio. Van a ser 50 años. Eso, cuenta. No te has podrido, Rubén. No, vos sabés que no. Llega un momento, no sé. Y me acuerdo de una conversación que tuve con un compañero en 1976, me acuerdo también, 25 de mayo. Me dijo, van a venir los jóvenes, van a sacar todo. 50 años, 64 años de edad y sigo en la radio. ¿Cuál es tu mayor miedo, Rubén? Decime la verdad. ¿El mayor miedo? ¿No sé no poder caminar o qué? Porque siempre que me preguntan, lo mismo que me acabaste de preguntar sobre el tema, no te cansás alguna vez. Yo hasta digo, no sé, hasta me puedo ir en la radio en silla de ruedas y seguir hablando, ¿verdad? Pero yo creo que sería un problema el no poder caminar, no poder manejarte por vos mismo, ¿verdad? Mirá, ¿qué objeto te llevarías a una isla desierta? Ah, una radio. ¿Una radio? Sí. Mirá, ¿cuál es tu tipo de comida favorita? Bueno, yo voy a utilizar un poquito a doña Ana María Cardoso Hernández. Mirá, mochón de las armas Rodríguez, ¿verdad? Ella siempre dice que yo tengo mi comida perilleta de acuerdo a cómo estoy. ¿Es de tu humor? Sí, me gusta el arroz. El famoso arroz con juguito, carnecita, ¿viste? Una más chocada al lado. Me gusta milanesa. La milanesa. Me gusta caldo de pescado y me gusta marinera con caldo de poroto. El secreto, ahí está. ¿Sos una persona madrugadora o trasnochadora? Las dos cosas. ¿Y qué pregunta? Las dos cosas. Y vos sabés cuál es mi encanto, ¿verdad? A la una yo desaparezco. A Sani López-Garelli, por un lado, o a Dani el Españolísimo. ¿Con quién te gustaría perderte en China? Con Dani toda la vida. Me va a cocinar. Me va a cocinar. Te dan dos opciones. ¿Con quién bailás? ¿Con Soledad Cardoso o con Pati Uruguera? ¿Qué reincitaremos? Sí. En beneficio mío. Yo bailaría con Pati. Ahí está. ¿Sí? En beneficio mío. Tenés un show en la boda de un famoso el mismo día. ¿A cuál irías? ¿Alexandre Pires o Cese G. Camargo? Muy buena la producción. Sí, sabe todo. ¿Te das cuenta? Aclaro, para lo que no saben. Los tres son mis amigos. Alexander Pires y Cese G. Camargo. Parreé con Cese, no parreé con Alexander Pires. Parreé con Luciano. Igual que Sani. Tú me dices, ya decartado entonces. Él dio la luz y... ¡Oh, no! ¿Cierto? Entonces... ¡Cama, cama, cama, cama! ¡Alexandre Pires!